Hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar a José María Morelos, héroe de la independencia de México lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir estaremos haciendo un círculo para la cabeza siempre grandecito, más o menos así de esa manera, luego vamos a hacer una línea que divida nuestro dibujo en dos partes ahora, por aquí abajo vamos a hacer una pequeña curva de esta manera que sobresalga un poquito de la cabeza y luego vamos a bajar una línea en diagonal hacia abajo más o menos de esta manera, algo así vamos luego desde aquí bajamos una línea recta por acá igual vamos un poquito más y juntamos de esta manera ahora por aquí más o menos como en esta misma altura acá vamos a hacer una línea en diagonal hacia arriba y por acá igual vamos ahora a limpiar esta parte para que nos quede un poquito más limpio y ya vamos dándole un poquito más de forma, esta sería como la parte del cuello digamos del uniforme acá juntamos, hacemos una línea por este lado podemos hacer de una vez los detalles aquí del rostro ahora en la parte de abajo vamos a hacer una línea un poco más larga y desde acá como desde donde marcamos vamos a bajar una línea y otra más para irle dando ya digamos forma a la parte del torso acá vamos a hacer dos líneas que se juntan para hacer el cinturón vamos a hacer un par de líneas como que se cruzan un poco que se vea que está como enrollado o amarrado y ahora vamos a bajar la formita de los pies aquí desde el centro vamos a bajar vamos a hacer como una N bien alargada más o menos así y por acá bajamos también de esta manera algo así ahora vamos a juntar y vamos a hacer acá la parte de las botas entonces digamos que se abre un poquito pero después se van cerrando aquí también se abre y se va cerrando un poco de esta manera y terminamos dándole una curva hacia afuera y por acá igual hacia afuera bajamos y juntamos bajamos y juntamos hacemos una linecita más abajo como para la suela y listo voy a ir borrando acá esta línea del centro como para no irnos confundiendo así por eso repito tan importante el boceto siempre en lápiz ahora vamos a hacer acá los brazos entonces el primero lo va a tener acá apoyado al cuerpo más o menos hasta acá hacerle una linecita acá que divida la manga se vea que tiene como secciones y aquí vamos a hacer un puño entonces vamos a hacer acá un círculo y vamos a hacer que esté sosteniendo una espada entonces vamos a hacer acá la parte del mango de la espada pues son dos linecitas como que atraviesan un poquito la mano aquí vamos a hacer unas curvas como para unos nudillos de esta manera acá cerramos y aquí vamos a hacer un rectángulo como para donde acaba el mango de la espada y donde empieza como tal la hoja de la espada aquí vamos a hacer dos curvas para darle más forma a la espada entonces voy a tomar el borrador para ir limpiando aquí un poco esta parte así creo que ya está bien y aquí vamos a hacer la hoja de la espada entonces hacemos una línea larga así un poquito curva y se abre un poco y desde acá juntamos algo así ahora podemos borrar también todo lo que va por dentro porque la espada está por encima aquí juntamos y listo ya tendríamos entonces este brazo totalmente listo el otro está sosteniendo un pergamino entonces vamos a hacer acá una curvita por acá vamos a hacer otra se vea que el brazo va como hacia acá pero a esta altura vamos a hacer ya la hoja del pergamino entonces hacemos una curva más o menos así horizontal y aquí vamos a hacer esta misma curva a este lado de esta manera así aquí abajo vamos a hacer una linecita horizontal horizontal y aquí vamos a hacer una curva que se junte con esta acá bajamos y juntamos de tal manera que parezca que el papel está enrolladito aquí en la parte de abajo y para que parezca que José María lo está sosteniendo vamos a hacer aquí unos dedos entonces de esta manera voy a hacer aquí unas curvas para darle la formita a los dedos ahora vamos a hacer acá los detalles del rostro entonces vamos a hacer acá la nariz de esta manera abajito vamos a hacer una boca que está sonriente y aquí vamos a hacer los ojos entonces hacemos dos óvalos a los lados de la nariz él usaba una pañoleta entonces vamos a hacer por acá una linecita un poquito más abajito de donde habíamos hecho la cabeza y por aquí vamos a bajar un rectángulo para hacer la patilla acá igual un rectángulo para hacer la patilla yo voy a borrar aquí la parte interna para que para que veamos si no nos confundamos y acá vamos a hacer las orejas de esta manera entonces acá subimos un poco subimos un poco y alargamos esta línea que dijimos que era la pañoleta voy a borrar también acá la parte de arriba de la cabeza y ahora vamos a hacer una curva más pronunciada hacia arriba más o menos algo así inclusive un poquito más arriba de esta manera vamos a agregarle cabello entonces por aquí vamos a hacer unos mechoncitos de pelo de esta manera y por aquí las cejas van a ser simplemente dos curvitas de esta manera y ahora a este lado vamos a agregarle un círculo como el nudo de la pañoleta y hacia afuera entonces vamos a hacerle como dos dos gotas hacia afuera para representar el nudo de la pañoleta y listo ya que hemos terminado nuestro boceto podemos tomar un marcador para ahora sí hacer los detalles definitivos entonces voy a empezar aquí por el cuello del uniforme estas linecitas acá hacia afuera y bajamos por acá igual bajamos y aquí voy a hacer de una vez la partecita del cinturón voy a agregar unas curvitas para que parezca que está o sea como que no es liso entonces vamos a hacer unas linecitas así como les dije cruzadas que se vea que está amarrado vamos a unir de una vez por acá y ahora vamos a hacer los detalles del rostro entonces la nariz la boca los ojos pintamos de negro dejando un pequeño espacio en blanco para que parezca que hay como una especie de brillo y ahora vamos a hacer la pañoleta por acá aquí vamos a hacer una curvita por acá y luego una más arriba así ahora podemos hacer la patilla que se junta aquí con la oreja por acá igual vamos a hacer una linecita con los detalles que van por dentro de la oreja bajamos y ya podemos juntar entonces también aquí desde la patilla hasta el cuello del uniforme y también aquí esta linecita como que divide el cuello la camisa y la cabeza vamos a hacer también las cejas y luego vamos a hacer los mechoncitos de pelo así listo para la cabeza solo nos haría falta acá el circulito que sería el nudo de la pañoleta y los dos pedacitos de tela que le dan forma al nudo ahora vamos a hacer aquí el cuerpo pero yo primero voy a hacer la espada porque la espada está por encima del cuerpo entonces vamos a hacer estas líneas de la hojita de la espada hasta acá hacemos la línea del centro y ahora si podemos hacer entonces la formita de los pies por acá juntamos listo este pie hacemos acá la linecita de la entrepierna y ahora podemos aquí continuar con la formita de esta mano primero entonces vamos a hacer aquí una curva como que se vea que la espada está por dentro de la mano voy a hacer esta línea que baja sería el brazo hasta acá y luego voy a hacer el puño así ya tenemos entonces el brazo completo terminamos el mango y la espada en la parte de abajo y hacemos los dos arcos así por aquí vendría bajando también el pie hacemos una linecita y aquí abajo alargando un poco más ya podemos ubicar la bota así de esta manera hacemos la curvita hacia afuera y ya tendríamos también lista la otra bota ahora vamos a hacer el otro brazo entonces primero voy a hacer aquí los dedos que están agarrando el pergamino así y luego entonces le damos forma al pergamino así con calmita juntamos y ahora aquí también podemos juntar hasta el cuerpo entonces ya que tenemos listo nuestro dibujo podríamos borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz y por último le vamos a agregar el texto que tiene acá en el pergamino y listo agregando el texto que diga sentimientos de la nación hemos terminado nuestro dibujo de José María Morelos de una forma muy fácil y rápida ¡Gracias!